buenos amigos hoy tenemos un vídeo algo diferente y en esta ocasión no vamos a trabajar ningún arbolito lo que vamos a hacer es barnizar estas macetas que hemos conseguido son de barro y la verdad que están a buen precio nos hemos conseguido varias y ya habíamos comprado de estas mismas acá tienen este pequeño que hace poquito le hicimos un trabajo de depoliación ya está respondiendo y la maceta que tiene pues es del mismo material pero la diferencia que éste nunca la barnizamos y como podemos checar pues ya se está deshaciendo y tenemos otra que es igual a ésta y a ésta si le vamos a aplicar el barniz a ver cómo les va hemos conseguido este este producto y es un barniz para madera para dices ladrillo madera cantera sillar y barro dice que es a base de agua y pues lo vamos a calar en la calle tenemos otras unas pequeñas que ya le dimos una tiene todavía hasta el precio como podrán checar son son demasiado baratas y pues esto nos va a servir para entrenar nuestras plantitas en lo que se desarrollan y ya les podemos conseguir una maceta un poquito mejor de cerámica como pueden checar este pues todavía le falta por el color se nota y pues vamos a aplicarlo a ésta ya la habíamos dado una mano por la parte de adentro nos falta la parte exterior como ven por el color si se nota que le hace falta la primera mano dice el instructivo que hay que darle una primera mano y a las dos horas hay que darle la segunda mano y que el secado completo dice que es en dentro de 24 horas así que aparte traían solo una mujer de drenaje nosotros le hicimos otros dos para el anclaje y después de esto le aplicamos un baño para quitarle todo el todo el polvillo y les voy a mostrar otras que ya tenemos secando ya le dimos un baño y la estamos secando para que más rápido se seque y absorba la primera capa muchísimo mejor y se las voy a mostrar y aquí las tenemos amigos como pueden checar las pusimos a sol para que más rápido se seque y ya estén listas sin nada de polvillo para aplicar en la primera mano con el barniz así que ahorita vamos a hacer fuera de cámara le vamos a barnizar todas y vamos a ver cómo queda después de la primera mano y ahorita volvemos y amigos les voy a mostrar un poquito cómo viene el producto aquí se destapa acá tenía otro taponcito y lo que se recomienda dice el producto que hay que agitar un poquito antes de aplicarlo porque se asientan los materiales que trae así que le quitamos el taponcito también vienen las indicaciones que hay que usar guantes y lentes para protección pero eso sería como en casos ya cuando necesitamos aplicarlo a una barda o algo algo parecido que tengamos que aplicar mucho producto pero si lo usamos como en estos casos que solamente son para detalles pequeños pues no hay tanto problema les voy a mostrar cómo se ve el producto por dentro y no sé si ahí se alcanza a checar pero parece como pegamento como sellador pero un poquito más diluido no está tan viscoso así que les voy a compartir cómo lo aplicamos la primera la primera mano y se lo vamos a dar este pequeño que todavía no tiene ni una mano le vamos a dar una pasada aquí para ver cómo se mira y lo que voy a utilizar para no hacer contacto tanto con el producto lo que voy a hacer es ponerlo aquí encima le damos la primera mano y ya después lo colocamos esperando que seque y ya después le vamos a dar por este lado pero les quiero mostrar cómo es el producto lo vamos a aplicar con brocha dice también que se puede aplicar con pistola pero yo no tengo pero sería más más rápido el proceso así que vamos a ver cómo se se aplica y solamente le damos una pasada por todas las superficies y como la maceta estaba muy seca pues de volada lo absorbe todo dice el producto que con esto es suficiente para dejar la primera mano pero yo aprovecho para darle otra pasada en esta en este momento y después de eso dejar pasar dos horas y aplicarle la segunda mano pero yo aquí prefiero darle otra pasada también nos aseguramos que entre también por dentro donde hicimos los agujeros de drenaje para que todo esté completamente barnizado y pues la idea es que nos dure un poquito más de tiempo en la maceta porque sin nada de barniz el contacto con el agua pues obviamente se van se van deshaciendo y ya más o menos ha quedado así ahorita se taparon un poquito los agujeros de drenaje pero con un pequeño lambrito se lo podemos se lo podemos retirar y así ya dejarlos libres los agujeros de drenaje como pueden checar ya se nota un poquito como más brilloso la parte que le dimos el barniz y ahora si dejar pasar las dos horas que dice el producto y darle la segunda mano a este le vamos a dar ahorita por este lado y también a esta que ya le habíamos dado por acá pero nos falta esta parte así que vamos a hacerlo esto fuera de cámaras y ya les voy a mostrar ahorita como se ven todas ya terminadas les quiero mostrar este amigos nos encontramos con este y este barniz esta maceta ya la barnizaron en el sitio donde la compramos y aquí pueden checar el acabado que tiene y no se que producto le apliquen ellos esta zona no esta barnizada le hicimos los agujeros de drenaje este no tenia ninguno y aquí como podemos checar se comio un poquito y no quedo tan limpio la perforación pero le vamos a dar otra pasada aquí con el producto que conseguimos nosotros y también por esta zona y pues al final vamos a checar si el resultado es el mismo que con este barniz que le aplican en el sitio donde lo compramos y bien amigos aquí ya las tenemos ya les hemos dado solo la primera mano y vamos a esperar dos horas para darle la segunda mano esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí les había dicho que la parte de adentro ya venía barnizada de donde la compramos solamente aquí le hicimos le echamos poquito porque esta ya traía este agujero pero le hicimos nosotros estos dos para anclarlo y esta no traía ninguno le tuvimos que hacer los tres y como les digo se rebajo un poquito y por eso le echamos otra pasada con el barniz pero toda esta parte la interna ya la traía de donde la compramos y acá como podemos checar pues se ve un poquito menos brillosa y esto es porque ahorita tiene la primera capa solamente la parte la parte externa esta obviamente le dimos la primera mano y pues vamos a esperar a la sugerencia del fabricante y esperar dos horas y a ver como como queda y a ver si conseguimos este también ya traía el acabado de donde la compramos y pues vamos a ver si conseguimos que se asemeje un poquito al terminado que le dan de la parte donde las compramos así que amigos vamos a dejar así y después de dos horas le vamos a dar más segunda mano y bueno amigos pues ya ha pasado 24 horas y vamos a checar como se mira el acabado estos son los que ya venían ya venían barnizados de la parte de adentro y la parte exterior la que nosotros la aplicamos se ve un poquito un poquito menos pero si se alcanza a notar ya el barniz y le dimos dos pasadas vamos a ver si si con esto si con esto basta o en dado caso le aplicaríamos le aplicaríamos otra pero eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo a ver como nos como nos funciona y esta la vamos a utilizar así solamente con estas dos con estas dos manos ya si vemos que dura mucho pues ya las siguientes que consigamos eh las vamos a mantener así esta era la que ya tenía tenía el precio aquí marcado y le dimos una pasada con con arrozol y pues ya ha quedado así más o menos eh tenemos otros que también le dimos una una pintura y vamos a checarlas y aquí las tenemos amigos a estas les aplicamos una pintura y vamos a ver a ver que tal les va eh la verdad que se ve un un acapado un poco un poco bien para mi gusto y pues vamos a checar la la durabilidad de este del barniz a ver que tanto que tanto nos aguanta y pues la idea es mantener un poquito nuestras macetas al 100 con el tiempo que más lo que más se pueda así que pues vamos a aclarar estos así que por cuestión de tiempo no tengo no voy a trasplantar ahorita nada y pues así que se van a quedar unos días así para que se sigan se sigan secando y en unos días vamos a utilizarlas vamos a trasplantar y ya tengo unos unos en mente para para comenzar y irlas probando y amigos pues ya vamos a dejar el video aquí y espero les haya gustado el video y les sirva si algún algún día quieren conseguir unas macetas como estas pequeñitas son demasiado demasiado económicas y nos va a servir para para mantener nuestros pequeños en lo que los desarrollamos y pues si hay alguien que llegó hasta aquí solo por el tema del barnizado también invitarlos para que chequen el canal y a ver si les gusta lo que hacemos tratamos de hacer mini arbolitos con la fortuna cariafra y pues agradecerles a todos el apoyo y gracias por ver el video amigos que no 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 no